Bueno, pues bienvenidos a su programa Los Compadres Corp, mi nombre es Juan Kratos Y mi nombre es Jonixter, y pues vamos para allá compadre Correle el intro compadre Y pues bueno, iniciamos a lo que te truje Xencha Pues las noticias con respecto a esta película Esta película tan ya mencionada de Monster Hunter Company Que hay una nueva adquisición, ¿no? Si, este, se acaba de integrar al elenco de esta, pues no se podría decir gran película Pero esta película, Monster Hunter, acaban de contratar a este rapero de antaño El famosísimo T.I., que pues ustedes lo conocerán o tal vez no Pero es muy famoso en Estados Unidos, sobre todo por la canción de I'm a Rubberman Y pues me parece compadre que están eligiendo a unos personajes pues muy polémicos de la farándula, ¿no compadre? Si, claro que si compadre, también se confirma, está llegándome aquí el tweet de la participación de Miss España en Monster Hunter, compadre No me digas eso compadre No, espérate, al parecer va a ser un personaje normal, se va a llamar a Gapito Dizouza Y pues va a tener el skin de Sakura, ¿no? Como este gran skin de Monster Hunter World, ¿no compadre? Claro que si También se me gustaba decirles que se confirma ya el libreto de Monster Hunter, parece ser un rumor muy grande Donde parece ser que se va a abrir un agujero negro y van a venir los monstruos a la tierra, compadre A nuestra dimensión A nuestra dimensión Y esta Smiles Popovich los va a combatir con pistolas y todo el pedo Ay, pues No, pa' Ay, Luis Miguel y la chingada No, este, estos chicos, directores de la película Dicen que les encantó el mundo de Monster Hunter porque como no tienen personajes Ellos pueden inventar ahí lo que sea, pues como en el videojuego, ¿no? Entonces esperan que ellos vayan a esa dimensión Y lleguen sin las armas militarizadas que tenemos aquí en esta tierra Y lleguen pues como un cazador de lo que somos nosotros, compadre Claro, compadre, que por esa razón van a meter a Miss España Y como support, así tipo gatito, va a traer al cirujano, compadre Para que le den el premio, ¿no? Claro que sí, para que se lo reparta Y pues también, este, hablando de una vez ya, para decirlo, de Monster Hunter Acaba de llegar este Zora, digo, Zora McDowell Archicortidísimo Sí, fíjate que pues lo único que tiene es que tiene mucha vida Y pues hay Tiene menos tiempo, tiene 20 minutos menos Este, en realidad muy sencilla la misión Yo creo que es más para que esta gente sin manitas Este, logre una buena armadura a rango alto, archicortida, ¿no? No, y también, compadre, pues, es algo que, pues tienes que hacerlo bien, ¿no? De antemano tienes que hacerlo bien Tienes que rápidamente correr a una gigante Y tienes que hacerle todo el daño que se pueda Comiendo pues la carne adecuada Tres, tres carnitas rojas y una amarilla Para que activar lo de artillería Lo entran unos puntos de cañones Y luego te subes a la nuca, la mollera También no se olviden de agarrar estas como Balas grandes de la ballesta Como unas arpillas o arpollas, no sé cómo se llaman, compadre Esas por si el Zora, cuando quiere hacer el super ataque de fuego hacia la barrera Tú se las tiras y lo detienes el ataque, ¿no? Claro que sí, con también las ballestas Y pues bueno, eso por parte de Monster Hunter Pues se está viendo que quitó muchos jugadores A Call of Duty 4 Ah, al Pucci y al Fornite, claro Este, viene pegando duro el Call of Duty Como les dijimos en este video que salió hace poco El Call of Duty viene robando tronos Y pues se vendió muy rápido, compadre Este, viene derrocando todo, compadre Aunque sí, también hubo una encuesta Donde se le preguntó a gente Que qué prefería, si ver un partido o jugar al FIFA Mucha gente prefería jugar al FIFA Es que la verdad, como ya no hay astros tipo Ronaldo, el original Ronaldinho, Roberto Carlos Lo que viene siendo Zinedine Zidane Henry, Terry Henry A Cali, Pecual Pues a quién ves, compadre Ahorita nomás es Cristiano Ronaldo Y el Mexi este que dicen Pero pues... Carlos Valderrama, ¿no, compadre? Carlos Valderrama, muy importante Su afro me sorprendía mucho, compadre Bueno, y pues También traemos este pequeño mención Con respecto a los nuevos personajes Que se filtraron Con respecto a Season Pass Número 2 de Dragon Ball FighterZ Se... Se... Rumorea O sea, se... Si hay el rumor Como lo quieran decir ustedes Claro que sí, compadre Pues... Que van a ser de 10 a 12 personajes De los cuales se confirmaron 4 Uno es Gogeta El otro es Jiren Y pues el otro viene siendo Goku Super Saiyajin 4 Y Goku Ultra Instinto Que ya son muchos Goku, compadre A mí se me hace que me he olvidado Hacer meter un especial de Goku Un base Con... Haciendo un poco de... Con Ultra Instinto, ¿no? Mostrándolo como Rochi Pero pues no se preocupen, amigos Si se dice que van a ser entre 10 y 12 Muy probablemente nos den gustos A todo mundo, ¿no? Sí, yo espero que salga Tapión Y que su especial salga el Hildeghan Y el Hildeghan le dé un golpe Otro, ataque con la boca Así de que... Algo rápido Y que cuando se quite Este... Terminando en el... Tapión, tocando, ¿no? Sí, así Y tocando la ocarina Y wow, estaría... Ahí, bueno, déjame le hablo A ver System World Le mando la idea Para que te lo coquen Para que te la comparen Porque está muy buena Yo sí lo jugaría Y pues lo juego Porque es uno de mis juegos de pelea Predilectos Y pues bueno Hablando también de Dragon Ball Este... Acaba de salir El manga número, compadre 41, compadre Donde se vio Goku Usando el Ultra Instinto A voluntad A voluntad Me sorprendió Dándole unos cuantos golpes Ahí a Jiren Pero Jiren con su super fuerza O sea, Jiren a pura fuerza Se veía la animación Donde estaba tirando golpes A todos lados Pues puso en aprietos A Goku El Ultra Instinto Claro Que a mí me sorprendió La tranquilidad Con la que Goku Peleaba en el Ultra Instinto Pero llegó un punto Donde ya no ve Porque... Tuvo que pensar Tuvo que pensar Y pues algo que me sorprendió Mucho también, compadre Es esta batalla Que se está dando Goku y Vegeta Haciendo equipo En modo base Contra Jiren Ya cansado, compadre Eso debe ser Eso va a estar excelente Porque Jiren De antemano sabemos Que siempre ha sido solitario Y no sabe Cómo es este mundo Del tag team Y pues... Y claro Este, nunca se ha enfrentado Como a lo que viene Siendo los Garry Boys, ¿no, compadre? Y mucho menos Un tornado Un tornado tag Como los Garry Boys Como los Motor City Machine Machine Guns Este... 3Ds Y todo eso Los gemelos Brennan Por no mencionarlos, ¿no? Sí, Jiren No tiene experiencia En estas batallas De tag team Y pues le estaban Dando una tunda Y Toriyama nos dejó Toriyama Toyotaro nos dejó Con el... Con el suspenso, ¿no, compadre? Porque ahí termina Y pues también Hablando de Dragon Ball Esta película de Broly Que parece que va a romper Récords Y abatir todo lo no visto Y lo ya visto Toriyama siempre jugando A hacer un poco troll Con los de Toy Animation Está cambiando un poco La historia Y está metiendo cosas Muy, pues, innovadoras Se podría decir Que él se excusa En que, pues, esto Que él dice Que no es canónico Todavía Animation Le valió quesadilla Y pues en la caricatura Presentaba escenas Muy icónicas Donde a Goku Lo encuentran bebé El abuelo Gohan Y todo eso Y pues Toriyama Está diciendo Ese pedo Yo nunca dije Que fue así De hecho Si tú ves el manga No se ve Nada más se ve Donde una vez El maestro Roshi Le dice Que el abuelo Gohan Le había platicado Que había encontrado Un niño Que había encontrado Un niño Refiriéndose a él Como un niño También tenemos Esta parte Cuando llega Radix Al planeta Tierra Y le habla a Goku Como si lo conociera Porque sabemos Que Goku ya tenía Conciencia Antes de venir A tratar Ya su armadurita Bonita de Saiyajin Y pues ya platicaba Con Radix Y Radix llega Al planeta Tierra Y le platican Como si se conocieran Pero pues lamentablemente Sabemos que Goku Recibió un golpe Cuando era pequeño Y hizo que olvidara Todos sus origens Su origen Y pues en esta película Toriyama va a intentar De contarnos un poco La historia Que él había escrito Originalmente Claro que sí Estamos muy entusiasmados Como a Toriyama Pues le gusta trolear Toriyama le dice Le gusta hacer Este tipo de cosas Pues en contra De Toy Animation Que siempre ha tenido Una presión Hacia Toriyama Porque haga este anime Que no es de los favoritos De él Y que por lamentablemente Es el más El más explotado Y el más popular Y el que más queremos Sí Y pues así pasa Así pasa Sí siempre nos pasa Pues a nosotros Que le damos por el lado Un poquito más artístico Este la gente Siempre quiere algo nuevo Y no quiere dejar ir las cosas Si tú ya te encasillas En algo Muy difícilmente Que te salgas Que esta es mi nueva serie Véanla No porque te van a decir Eh estaba chida la otra Y baragora la cuchara Y pues así compadre Y pues trayendo Estas últimas noticias Sobre Playstation Compadre Este se anunció ya Que este Playstation Mini Sale el 3 de diciembre Sale el 3 de diciembre Y pues todos estamos muy contentos Hasta que me dijo De fuentes oficiales Nuestro amigo Daniel De Kick and Kick Que viene en 3.500 pesos Por la invasión del dólar Por la invasión del dólar Este porque el precio original Creo que son 100 dólares Que vendrían siendo Pues 3.000 pesos Pero pues aquí se le agregan 500 o 600 pesos extra Solo porque es México Y pues tenemos dinero ¿No compadre? A ver Bueno pues ahí Pues ya están viniendo Todos los Todos estos chicos Hondureños aquí Pues hay que recibirlos O hay que hacer algo Pero pues el chiste es Este Pues que se va a dejar Que las cosas fluyan ¿No compadre? Claro que sí Yo me imagino que primero Debemos hacer agarrar A toda la gente Que tenemos aquí en la calle Que no tienen que comer Y demás Darles de comer Y prepararlos para que nos ayuden A darle de comer A los hondureños Porque va a estar difícil La situación Como difícil se le puso A Sony esta semana Porque lo atacaron Otra vez este team Anonymous Al parecer Y pues estaba mandando Un email Este Un tanto erótico Desde una cuenta gringa Al parecer de una chica Muy bonita En inglés Que decía este Hey I like you And I wanna fuck with you I wanna I wanna see A photo Of your big Scrum shit Mándame Mándame Un scrum Un scrum Scrum shit Scrum shit Y pues La tirada era De que si tú Abrías este mensaje Por andar ahí De cachondillo Se te podía bloquear La playstation 4 A lo que el único remedio Era compadre Formatearla Y déjame decirte Que ahí me llegó El mensaje compadre Pero yo Se los juro Yo le O sea Yo no creí Que era eso A veces A veces Yo a veces Hay un yo Gordito Ahí detrás Y yo le dije Oye No estés poniendo gorro De verdad Y le contesté Compadre Lo abrí Después Eliminé Puse los mensajes Privados Solo amigos Me pueden mandar Y se me empezaba A pagar la consola Un poco Pero no pasó Nada Compadre Todo está bien Pero me da mucho coraje Ya estoy bien harto De este servicio En línea Que está dando Playstation Está muy bien Las exclusivas Y todo muy bonito Pero ya me tienen Muy 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 enfadado Compadre Porque mucha gente Pues lo sufrió Y no está bien Porque estamos pagando Pues una membresía anual Y nos dan por el Anual Y nos dan por el anual Y pues esta es una crítica Consustiva A una de nuestras empresas Que nos ha dado Grandes momentos Desde niños Pues para que se pongan al tiro Y no vuelva a pasar ¿No compadre? Si me molesta mucho Que no usen vaselina Compadre Ni siquiera venden vaselina Son Ni los hijos de la chingada Pero bueno Pues eso es por parte De las noticias Me gustaría mucho Mandar un saludo A mi esposa A mi bella esposa Nancy Janet En Garza Lozano Que la amo mucho A mi bebé Y pues la amo Mucho que me da Permiso de hacer Este tipo de cosas Y que pues Me ama Incondicionalmente Claro compadre Y yo soy una persona Que no es muy hábil Y pues le agradezco Bastante que esté a mi lado Y la amo bastante Y pues yo hago lo propio A mi querida esposa Janine Cabrera Hernández Sin su apoyo Esto no sería posible Y pues nos encanta Que aunque Digan que no nos vean Ahí nos están viendo A hurtadillas Y riéndose De lo que decimos ¿No? Atrás de los matojos Silvestres Y pues ahí están Las Comadres Core Las Comadres Core Sí nos encanta Y también pues Mi pequeñito Nathan Steele El original Único y especial El terror de las nenas El guaperas ¿No compadre? Claro que sí compadre Y pues bueno Pues muchas gracias Porque ya somos 101 suscriptores Ah sí compadre Y pues ya sigue La nueva etapa De los compadres Core Viene grande Este con nuevos eventos Se nos han perdido unos Pero estamos al tanto De otros Y pues también compadre Déjame decirte Que se viene El especial de Halloween Claro que sí Se viene el especial de Halloween Vamos a andar ahí En una vida de youtubers Disfrazadillos Incógnitos Y pues a ver Si nos llegamos A meter un panteón Compadre Sí Ahí jugamos a Charlie También jugamos Unos videojuegos De horror Horror trap Y unos movies De horror ¿No compadre? Claro que sí compadre Y pues una película De terror Que se viene próximamente Como la de Monster Hunter Vale Y para ya No hayan ni por dónde Gracias Y pues para ya No hacer más largo esto Un abrazo Mi nombre es Johnny Ster Y el mío es Juan Kratos Vamos a ir Vamos a ir Boom voyage ¡Gracias!